Y esta amiga, no tengan cuidado porque está durmiendo No la vamos a despertar, vamos a hacer ASMR Bueno, ¿cómo van a andar? Espero que muy bien En este caso les voy a recomendar varios libros que son los últimos que anduve leyendo Y me di cuenta que todos tenían un mismo patrón Son contemporáneos y además tienen algo que a todos nos encanta en cierta medida Que es el drama Gente normal de Sally Rooney Y los protagonistas de este libro son todo menos normales Entonces eso realmente es lo que hace que sean normales Parece un trabalenguas, pero sí es así Se trata sobre... Con él y Marianne Los dos tienen problemas psicológicos muy fuertes Pero Sally Rooney nos relata muy bien toda la historia En medio de romance y también de crecimiento personal Que hay en estos dos personajes Marianne, que es una persona con muy baja autoestima Con tendencias masoquistas Hay bastantes advertencias sobre este libro Si son muy sensibles, mejor no lo lean Pero bueno, ella también recibe mucho abuso doméstico Entonces tiene toda una situación que siempre la llevó a ser una persona con baja autoestima Y de igual manera eso va cambiando con el tiempo Y uno va viendo evolucionar ambos personajes Porque también con él tiene una vida que desde el colegio Siendo el popular o el chico bueno Dependió mucho de la opinión de los demás Y eso siempre lo llevó, por ejemplo, a su relación con Marianne Nunca blanquearla, por así decirlo Entonces vos los vas viendo crecer Y a la vez es como que tenés ganas de decirle No, no es por ahí Red flag gigante Pero hay veces que decís muy bien si es por ahí Aprendieron Y realmente cuando terminó igual Lo único que a mí me molestó Es que me hizo sentir como ¿Qué? O sea, ya terminó el libro Dije ¿Cómo puede ser? No tiene un final conclusivo Tiene un final abierto Eso sépanlo Si no les gustan los finales abiertos No se los recomiendo mucho Pero aún así Es como un slice of life Es un poquito Digamos que cada día Obviamente pasan cosas importantes Son puntos claves Esto quiero aclararlo Los capítulos son saltos en el tiempo A medida que ellos dos se van reencontrando cada vez Cada vez es distinta Y cada vez es como que hay un update Una actualización nueva de la vida de cada uno Porque aunque comparten algunos espacios como el colegio Y después la facultad Van cambiando muchísimo Así que sí Es un libro como para que vos termines Con una lagrimita así en el ojo Diciendo Sé que cometieron sus errores Son personas Pero justamente por eso Es gente normal Que tiene un montón de problemas Y tiene un montón de, no sé Complejos Pero aún así No digo lucha para estar juntos Por el amor Porque no A ver, su relación por un tiempo Fue bastante tóxica Pero sí aprenden juntos Y se apoyan Y están ahí El uno para el otro Siempre Y eso es algo que es muy lindo de ver en el tiempo Porque eso es lo único que no varía En todo el libro Y creo que eso es de lo más importante Que Sally Rooney nos puede enseñar Así que sí Es una historia muy realista Por eso quería recomendárselos En esta serie de libros contemporáneos Vamos con el siguiente Almendra de Wong Ping Jong Espero haber dicho bien su nombre ¡Qué libro! Es que realmente O sea, te angustio Porque decís Al protagonista no le puede pasar nada más O sea, realmente Si quieren sufrir Y quieren que haya drama Va a haber drama No tanto como en gente normal En gente normal El drama es capaz Más tipo de amorío Y de esas cosas Más sentimentales Pero en este caso Igual bueno Tiene algo que ver Con lo sentimental Porque el personaje principal Jung Hae Justamente tiene Alexitinia Que es justamente Un complejo O digamos Del cerebro Por el cual justamente Sus amigdalas Son del tamaño de una almendra Por eso el nombre Lo que no le permite es Sentir como emociones Va a sufrir dolor Si es que no sé Bueno, le pasan bastantes cosas Durante toda la trama Pero va a sufrir dolor O sea, va a tener hambre Pero lo que no puede sentir Es emociones relacionadas Con la felicidad El amor El odio Y todo eso Lo va descubriendo A través del libro De una manera Es bastante trágico Tiene incluso escenas De asesinato Y bueno Bastante gore Y violentas Entonces Téngalo en cuenta Antes de leer Este libro Pero aún así Creo que te deja Una gran lección Sobre cómo uno Puede apreciar más El hecho de las emociones Y cómo cada una Tiene su función Y cómo uno la aprende A gestionar Pero a la vez Es una historia Muy cruda Y no sé Tuvo una escena Al final Que a mí casi O sea Que me sale La lagrimita loca Y aún así Creo que es tan hermoso Que merece la pena Que todos Lo puedan leer Creo que debería ser Una lectura No obligatoria Pero que se pueda Dar más Incluso en las escuelas Además Los capítulos Son muy cortos Tiene muchos Cliphangers Que te dejan ahí Como en vilo Con ganas de leer más Yo me lo terminé En nada Este libro El final Es abierto Sí Volvemos con otro libro Con final abierto Pero es un final abierto Que vos podés estar En paz Con vos mismo Con vos misma Como lector Y como lectura Una vez que lo terminas No es algo Que te dejo Como y y Que es lo que a mí Me pasó con gente normal Definitivamente Es una gran historia Por favor Léanla Y pasamos al último libro Que de hecho Si me estuvo en este video Pero ustedes No lo notaron Y me refiero a Sadie De Kearney Summers De hecho Tiene mi reseña En mi Instagram Y me respondió la autora Que es un amor Y yo estoy muy contenta Intenté lo responder Muy emocionada Pero creo que se notó Lo hablábamos en el anterior directo Este es uno de los libros Que compré En la feria Con un descuento Que me hizo una compañera Saludos Y bueno Las mamás Dos amores de persona Así que Sadie Esto es una puñalada Al corazón Porque resulta Que Sadie La protagonista Se entera De que su hermana Fue brutalmente asesinada Entonces Se fuga Para averiguar Qué le pasó Encima Hay un periodista Que tiene su propio podcast Averiguando El caso De Sadie Y de su hermana Para saber Qué les pasó A las dos Y seguir sus pasos Tiene un final abierto También Todos los libros Algo que tienen en común Además de ser contemporáneos Y tener drama Aunque este tiene un tinte Más policial Es que Tienen finales abiertos Pero Con este final abierto Lo interesante es que uno Puede interpretar Lo que uno quiera Creo que igual Hay un poquito más De Pistas Que van Hacia un final Más que otro Pero aún así Me da gusto Que Courtney Summers Nos haya Dado la opción A los lectores Y lectoras De poder elegir Digamos Cómo es que Queremos que termine Si queremos Que termine De una manera Mésimista O con más esperanza Para Sadie Y realmente Es una historia Muy fuerte Tiene abuso También Violencia de género Y bueno Bastantes escenas Un poquito Lo que vendría siendo Gore Si hay que tener en cuenta Eso antes de leerlo Todos estos libros Que recomiendo Son bastante sensibles Incluso bueno Gente normal Tiene escenas más 18 Creo que es algo Que no dije Y Sadie No Pero igual Como tiene Abuso sexual Es muy similar Aún así Es que Dios Tiene que darle Una oportunidad Y si va a salir Rapidísimo Porque claro Como se alternan Los capítulos De Sadie Contando Más o menos Cómo es toda su travesía Con El podcast De este periodista Que va siguiendo Sus huellas Hasta que todo termina Cerrando Entre comillas Vos decidís Cómo Quieres que Cierre en sí Bueno no es ameno de leer Pero es muy rápido de leer O sea realmente Te atrapa Y vos querés saber Realmente qué pasó Y tener un fin Y te das cuenta Que al final No tenés un fin Sino que puedes elegir Cual querés Así que Yo elijo el esperanzador Siempre positiva Nunca Impositiva Pero Bueno En serio Denle una oportunidad Porque No se van a arrepentir Muy bien Y estos vendrían siendo Todos los libros Que anduve leyendo También leí otros Pero no entraban tanto En este top Y me di cuenta Que todos más o menos Venían ligados De la mano Y dije Voy a hacer algo parecido Ya saben que pueden suscribirse Que creo que Ya llegamos a los mil suscriptores Si es que nadie se desuscribe Pero Aún así Sigan apoyando el canal Porque va a haber Un especial de mil suscriptores Un directo De 24 horas Bueno Leyendo También creo que voy a mostrar Mis historias de Wattpad Así que Pueden también ahí Apoyarme Y bueno Reviso conmigo De cringe Un rato Esto es todo Recuerden que también Pueden ver mis otros videos De booktags Y ahora sí Cambio Y fuera ¡Gracias! ¡Gracias!